y bien vamos a continuar con más detalles porque desde tempranas horas se había alarmado sobre un posible bloqueo para este día. Las autoridades del Ministerio de Gobernación dieron a conocer las diferentes acciones que se tomarían en dado momento las manifestaciones y los bloqueos llegaran a suceder. Hasta este momento todo está normal, no se ha reportado ningún bloqueo en nuestros alrededores, pero las autoridades están preparados para poder accionar ante cualquier situación. Daniel Collín está con nosotros para poder darnos información acerca de lo que hasta este momento se conoce y qué dicen las autoridades. Adelante. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio allá en Estudios, amable televidente, y es que se anuncian varios bloqueos para los próximos días. Sin embargo, ¿cuál será la función de la cartera de gobernación? En torno a ello nos encontramos con Carlos García, viceministro de Prevención de Delito de la cartera de gobernación. Viceministro, acerca de esta situación, algunos han anunciado bloqueos en algunos puntos. Sin embargo, ¿cuál va a ser el papel de la cartera del interior? Muchísimas gracias. Un especial saludo a todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Específicamente en materia de seguridad, el Ministerio de Gobernación realiza diferentes estrategias para poder brindar esa seguridad específica a los ciudadanos en cuanto a su derecho de manifestación. Nosotros respetamos estrictamente el cumplimiento de los derechos humanos a nivel nacional. Hemos determinado ciertas acciones de movilización a los diferentes puntos en materia de prevención, desplegando elementos en calidad preventiva. Únicamente lo que hemos formulado son espacios seguros para que los ciudadanos puedan tener esa libre locomoción y ese libre derecho de manifestación. ¿Es importante mantener la libre locomoción en distintos puntos y especialmente en las rutas que se han anunciado? Sí, tenemos contemplado diferentes manifestaciones. A las 9 horas un plantón frente a la Corte de Constitucionalidad. Para las 12 horas tenemos programado una caminata hacia la Plaza de los Derechos Humanos en la Corte Suprema de Justicia. A las 13 horas se espera que lleguen a la Plaza de los Derechos de la Corte Suprema de Justicia. A las 14 horas una caminata hacia Casa Presidencial. Y a las 15 horas se tiene contemplado un plantón específicamente en Casa Presidencial. Específicamente nosotros en materia de seguridad tenemos únicamente elementos en calidad preventiva pues asegurando y dándoles ese derecho de manifestación que contempla la ley. Es muy importante información en torno a los bloqueos que se han anunciado para estos días en esta semana. En los meses estarán realizando coordinaciones en materia preventiva por parte de las autoridades de seguridad, en este caso del Ministerio de Gobernación. Con imágenes de Brian Escobar, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias por los detalles, Daniel. Ya conocemos entonces de qué manera ellos estarán al pendiente y en cualquier momento se llegarán a generar una serie de bloqueos de los cuales ya fueron anunciados anteriormente. Pues ellos estarían accionando de la manera que corresponde, basados en los diferentes procedimientos bajo la ley para no violentar absolutamente nada de lo establecido. Mientras tanto, pues el tránsito vehicular está totalmente normal, no se reportan fuertes cargas vehiculares en nuestros alrededores, pero por favor usted tenga la certeza y la tranquilidad que posiblemente, pues si se llegara a generar algún bloqueo en las próximas horas, las autoridades van a actuar de inmediato. Gracias.